Hola amigos, mi nombre es Lucy Verónica y estoy muy contenta porque me invitaron a participar para contar cómo había sido la experiencia de este año en todo este transcurso del invierno que ya gracias a Dios lo pasamos. Estoy muy contenta porque ha sido un año especial, duro, pero hemos salido adelante y hemos vencido no solo los virus que nos atacan todos los años, sino que este año anda un virus muy malévolo y que nos ha coartado la libertad. Y ahí ha sido difícil porque nos tuvimos que quedar en casa cuidándonos y ha sido para mí la oportunidad de reencontrarme con un hobby que yo lo tenía hace muchos años, más de 30 años en el casi totalmente sepultado, que es tejer aparechos. Pero lo retomé y gracias a también que me incentivaba mis amigas a que volviera a tejer. Entonces me entusiasmé empezando a hacer cosas para como uno teje a los nietos, los hijos, los seres queridos y yo había aprendido a tejer hace muchos años pero en forma muy superficial porque soy un aprendiz y tejía con la revista Rosita. Pero ahora está lo moderno y aproveché en ese sentido el canal de YouTube. Y me encontré que me mostró un mundo que me dejó fascinada y también me dejó muy avanzada en el tejido. Y logré grandes cosas. Estoy muy satisfecha de todo lo que he hecho y por lo mismo que invito a todas las personas que tengan un hobby que empiecen a utilizar este canal porque van a encontrar todo lo que les gusta. Si quieren perfeccionarse en cocina, otro tipo de tejido, en fin todo. Pero yo personalmente aprendí cosas que nunca ni me imaginaba. Y también me dio una mirada a las culturas de todo el país, de todo el mundo porque el tejido es universal. Y que me enseñaron mucho gente que habla otro idioma pero que como ellas explican y tejen con la cámara directamente en su trabajo, uno puede seguir lo que ellos están haciendo y también puede aprender con ellos. Así fue como logré hacer faldas, por ejemplo, plisadas con tablones. Aprendí a iniciar tejidos de base tubular, a usar lanas auxiliares que son desechables y que uno después puede retomar y tejer de otra manera, en forma inversa, puede alargar el tejido, puede acostar, aprendí a tejer top down, que es iniciar los tejidos desde arriba, a iniciar un tejido y a terminarlo y que la gente puede tomar el trabajo y no sabe por dónde se empezó ni por dónde se terminó. A unir las prendas de manera que quedan como una hebra más tejida, o sea, realmente invisible, muchas cosas. A tejer en forma reversible, con dos colores. Entonces por un lado uno toma el tejido en un tono y el otro lado tiene otro color. Y lo he encontrado fascinante. Yo en realidad eso es lo que quería compartir con ustedes. Estoy muy contenta de mis logros, de mi propia superación. Y creo que todos podemos. Y esa es la satisfacción. De decir, todavía puedo aprender, todavía hay mucho que aprender en la vida y puedo seguir avanzando. Gracias. Gracias. Gracias.